¿Qué es Eudes Toncel Rosado? Eudes Toncel Rosado es el hijo de María Inés Rosado y de Eudes Toncel Guerra. Este es un territorio bastante heterotípico de la nación colombiana, pero también del mundo. Un mundo, un lugar bastante ralentizado. Bueno, Marvis es una mujer negra, joven, perteneciente al Consejo Comunitario El Negro Robles, que es una organización étnico-territorial. Y por tanto, en esa formación que recibí desde el punto de vista político, social, entonces yo me incliné por el estudio del derecho para, desde mi individualidad, pensar en eso, en el colectivo.